¡Suscríbete al canal! Voy a ti y veo que todo va muy bien Cada vez que siento morir Y tal vez me doy cuenta que contigo puedo vivir El día de hoy me encuentro con Elisa Brown, quien es la vocalista del grupo Cuéntame Elisa, ¿cómo te sientes el día de hoy previo al concierto? Mira, yo me siento excelente Yo llegué a este país hace 16 años y me enamoré Y cuando me dijeron que me tenía que mudar, lloré como loca Estuvimos en Ecuador y Colombia últimamente Después de buen tiempo estamos presentándonos aquí La idea es presentar los videoclips que nos presentamos hace dos semanas en Ecuador Y queríamos presentarlo aquí porque es nuestra ciudad Aquí nacimos, amamos nuestra patria, nuestra gente Entonces por eso es esta noche especial Nosotros iniciamos Corban aquí hace más de 12 años Aquí en la iglesia y animarles a ellos que puedan seguir soñando Animándose a hacer cosas para Dios Y lo más importante, amarle, honrarle, serle fiel aún en la intimidad Y es que en verdad Cuéntame, ¿cómo te sientes esta noche? Bien, bien, gracias a Dios Bueno, con mucha emoción, con mucha expectativa por lo que va a pasar esta noche Sabes que vamos a presentar los dos videoclips y de verdad muy contento de hacerlo aquí en la casa No tiene final No tiene final No tiene final No tiene final